Música Música Esta es una historia que comienza en mi infancia Yo he sido de chico sumamente curioso y compenetrado con todo lo que tenga que ver con ciencia y además con arte Siempre me sentí muy atraído por los frentes de los edificios los ornamentos, las volutas y todo eso que habitaba allí en las alturas así como también en un mundo más bajo con los mecanismos los mecanismos complejos Es así que durante gran parte de mi infancia y de mi adolescencia solía caminar por la ciudad o por donde visitaba observando los distintos edificios y los distintos frentes que componían la arquitectura de la ciudad Así fue como tanto mirar para arriba me he chocado algún poste, he tropezado con alguna señora mayor me caí en un pozo Bueno, las cosas que le pasan a los chicos distraídos En todas estas recorridas descubro los relojes los relojes de torre y los descubro en forma bien apasionada porque empiezo a pensar bueno, acá se están juntando las dos partes se junta el apasionamiento por la arquitectura por el embellecimiento de los edificios y la parte de los mecanismos entonces comienzo a observar permanentemente cosa que cada vez se va perdiendo más mucho más ahora con nuestro amigo el celular la gente no mira para arriba Bueno, entonces empiezo a plantearme qué pasa con estos relojes y por qué están allí y claro, parten de un objetivo práctico porque en aquel entonces cuando fueron puestos los relojes cumplían la función de dar la obra la tecnología no había avanzado tanto como para que la gente pueda tener su propio reloj estamos hablando de 200, 300, 400 años y esto duró hasta bien entrado el siglo XX bueno, de modo que cumplían un fin verdaderamente práctico también decorativo también arquitectónico embellecían el edificio e incluso político de hecho el reloj de Westminster bien conocido como Big Ben cumplía una función política y fue concebido bajo el concepto de mostrar al mundo que el Imperio Británico era incluso capaz de dominar el tiempo y en cierto modo en 1859 lo lograron porque fue realmente maravilloso bueno, es así como empiezo a recorrer a recorrer y a ver en la ciudad en las ciudades y en el mundo los distintos relojes de torre y me empiezo a preguntar ¿qué habrá detrás de las agujas? porque todos los en general lo hemos visto de abajo al reloj bueno y acá estamos dentro de un reloj estamos viendo las agujas desde atrás y claro y ahí comienza el misterio y es lo que se empieza a poner atractivo entonces comencemos a ascender en general hay que ascender hay que trepar porque están altos y uno encuentra por momentos el tiempo detenido olvidado en estos casos relojes que por su finalidad práctica ya caduca se fueron dejando de lado también fueron desapareciendo las personas que atendían esos relojes ¿por qué? y porque ya no eran tan importantes entonces todas estas cosas fueron quedando relegadas y no hubo no hubo renovación realmente no nadie se ocupó de ello por mucho tiempo este y claro otras veces aparecen verdaderas maravillas ¿no? relojes pulcritos perfectamente conservados donde ahí sí hay una historia hay una tradición a veces de varios siglos de una familia que se ha dedicado a mantener el reloj de su pueblo este bueno y eso me ha llevado a ir recorriendo e ir indagando y a trepar torres y a subir a abadías y a meterme en lugares realmente fantásticos pero ¿cuál es el mayor atractivo? el desafío ¿cuál es el desafío? volverlos a la vida volver a que ese reloj vuelva a latir que vuelva a marcar las horas de la ciudad bueno y estas son las cosas con que nos encontramos ¿no? relojes que están este olvidados desde muchos años entonces uno empieza a buscar información a compenetrarse en el tema y acá aparece la gran disyuntiva restaurar y reparar y hay que marcarlo bien reparar bueno reparar se puede reparar algo que esté en condiciones algo que viene marchando que eventualmente se rompió restaurar es algo mucho más amplio restaurar implica respetar una de las partes más importantes que es la historia de ese reloj o sea mantenerlo dentro de todas sus condiciones originales usando los mismos materiales documentándose averiguando la historia conociendo a los fabricantes usando los mismos materiales en el caso de que hay que hacer piezas o adaptarlas pero bueno este y claro este es uno de nuestros principales problemas el señor de buena voluntad ¿y por qué digo esto? parece contradictorio pero en este caso es crítico señalarlo ¿por qué? porque aquellos relojes en los cuales no se los ha tocado o sea que no ha habido voluntad de tocarlos al menos no han funcionado pero se han conservado por otro lado aquellos que de un modo u otro fueron bien atendidos por personas que conocían el tema se salvaron y hoy marchan perfectamente y se mantienen perfectamente pero cuando aparece el señor de buena voluntad con la mejor buena voluntad hace lo que no debe hacerse porque con el afán de ver funcionar el reloj termina siendo cualquier cosa y eso es algo frecuente fíjense este es un reloj fines de del siglo XIX que dentro de todo estaba bastante a la mano para restaurar pues apareció este señor y dijo uy está desnivelado lo destornilló le agregó partes finalmente muy nacional lo ató con alambre este claro y el reloj por supuesto no funcionó después como no funcionó decidió engrasarlo por todos lados mucha grasa mucho aceite a ver si marcha y el reloj no funcionó de hecho estos relojes no se engrasan ni se lubrican apenas entonces todo quedó cubierto en un manto oleoso como aún así no funcionaba alguien dijo debe ser el viento pongámosle un vidrio adelante para que el viento no pare las agujas al cabo de unos pocos meses el vidrio se opacó y es casi imposible descifrar la hora desde 20-30 metros que distan al observador y no contento con esto dijeron claro estos relojes funcionan por peso pues le debe faltar peso entonces todo objeto medianamente pesado fue a terminar colgado de las pesas del reloj con lo cual digamos se ha resentido no no ha creado un buen un buen antecedente la cosa es que el reloj siguió sin funcionar ahora por el contraejemplo vamos a mostrar lo que hay que hacer lo que hay que hacer es desarmar limpiar catalogar ir pieza por pieza viendo cómo va progresando y esta es una una restauración acero digamos se levanta hasta la pintura se busca el color original se busca la forma de llevar adelante cada una de las partes ese es el mismo reloj que veíamos antes semi montado se va testeando cómo va quedando cada pieza así de a poco se va reensamblando para ir finalmente llegando al objetivo final que es dejarlo como originalmente era bueno por supuesto también le toca el tiempo al cuadrante a las agujas y a todas las partes constitutivas finalmente se lo pone en marcha se lo testea y se lo ilumina como en este caso desde el interior con lo cual fíjense que habiendo quitado el vidrio y estando todo en condiciones se ve perfectamente bien y el reloj funciona sin ningún tipo de agregado esto lleva a que uno necesite cada vez aprender más yo en cierto modo he tratado de aprender todo cuanto he podido solo pero agoté el tema eso me llevó a que el año pasado me hiciera parte del Instituto Británico de Urología en Inglaterra que hace 150 años que viene formando gente en este tema y realmente yo estaba en una especie de meca del relojero porque me encontré con gente de todo el mundo que estaba de lo más feliz dedicándose a la restauración de distintos relojes bueno de modo que el reloj pasa de un aspecto práctico a un aspecto histórico ese es otro reloj este fue el primero que restauré ahí dando trepado de las campanas en fin un reloj muy completo toca cuartos horas y así es como quedó y la cual mantuve en marcha durante 20 años otros relojes que he podido visitar en Inglaterra en este había que trepar por las canaletas de una abadía del 1400 para poder llegar al lugar en fin no deja de ser un poco arriesgado también este otros relojes de la ciudad y y bueno el nombre reloj de donde deriva del latín orologio orologio en italiano orologio en francés reloj en español que era una especie de rueda de agua con todo un mecanismo tal que le daba la cadencia de tiempo y este y permitía una marcha más o menos regular este es el reloj más antiguo que queda funcionando todavía está en Salisbury en Inglaterra y de acá es muy interesante un vocablo que nosotros usamos habitualmente que es darle cuerda al reloj viene de estos relojes de los primeros relojes que consistían en enrollar una cuerda alrededor de un tambor para hacer subir un peso y cuando el peso bajaba daba vuelta toda la máquina bien esas cuerdas fueron reemplazadas por cables de acero que es lo que se utiliza hoy en día bueno la seguridad ante todo y esto es algo que ocurre en todo el mundo estos son los cuadrantes que son iluminados desde el interior son cuadrantes traslúcidos y si ustedes se fijan esto está en un nivel determinado pero la máquina del reloj está muy por debajo esta es una foto muy vieja este ahí estaba restaurando el reloj usaba martillos tenazas limas e incluso un peine ahí vemos esos orificios sobre la palabra Paul y como ustedes verán es un orificio de afuera hacia adentro pues son tiros hay personas en todo el mundo que apuntan y tiran contra los relojes y es por eso que las máquinas en un determinado momento se montaban más bajas que los cuadrantes porque han matado más de un relojero que estaba haciendo su trabajo o sea que estas son cosas anecdóticas que están en todo el planeta este es de nuestra ciudad y tiene muchos tiros durante la restauración de este reloj estaba prácticamente completo solamente faltaba una pieza importante que era esa pieza grande que ustedes ven ahí resulta que como a los tres meses de estar trabajando en él un albañil que tenía nos dice mire encontré un cable que sale del piso de la base de la torre bueno a ver empezamos a tirar del cable bueno y juntamos muchos metros de cable ¿qué había pasado? la torre tiene 35 metros de altura la pesa pesa alrededor de 100 kilos se había cortado por el tiempo de estar ahí y se cayó la pesa y cayó en caída libre desde esa altura impactó en el piso hizo un tremendo boquete en la loza a la cual traspasó no contenta con eso pegó en una viga que había abajo de madera pegó en un cielo raso y por la gracia divina ahí se detuvo ¿quieren creer que había debajo de eso? un confesionario seguramente algún pecador necesitaba una especial penitencia pues y finalmente debo decir que todo esto en manos de quien queda queda en nombre de a mi entender y al de algunos amigos y colegas que no somos muchos en este tema en manos de los amateurs y cuando me refiero a los amateurs no es exactamente a los aficionados sino a la voz francesa del amateur a quienes realmente aman lo que hacen muchas gracias aplausos 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 aplausos